Esta presentación es para hablar de la utilidad del PET-TC en la planificación del tratamiento de radiante. Les habla Romina Ventimiglia, soy médica especialista en radioterapia y medicina nuclear de la Universidad de Buenos Aires. Estoy a cargo de los servicios de radioterapia y medicina nuclear de Fundación INTECNOS en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Quiero mostrar algunas fotos de nuestra fundación, una vista panorámica de la fundación, el frente y algunos espacios internos. En el servicio de radioterapia contamos con dos aceleradores lineales Electa, sobre la derecha Electa Synergy con la posibilidad de realizar IGRT a través de imágenes de Combin. Sobre la izquierda, Electa Platform, que nos permite realizar imágenes portales. En cuanto al equipamiento de diagnóstico por imágenes con el que contamos, son equipos llenos de electric. Sobre la izquierda tenemos el PET-CT de 64 cortes, en el centro el PET-Rosenador 3 Tesla y sobre la derecha el tomógrafo dedicado a planificación de 16 cortes. En esta charla vamos a comenzar hablando primero de las generalidades de la radioterapia, de la contribución del PET-TC con FDG a la radioterapia en forma general. Y luego específicamente en lo que es cáncer de pulmón, no pequeñas células, en los tumores de cabeza y cuello de tipo escamoso, en el cáncer de sófago, en el cáncer de cérvix y para finalizar algunas conclusiones. Comencemos con... Para empezar, vamos a decir que la radioterapia es la especialidad que utiliza la radiación ionizante para el tratamiento no invasivo de los pacientes con cáncer. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Hay dos mecanismos principales. Los efectos directos que provocan ruptura sobre la doble hélice de ADN y los efectos indirectos a través de la producción de radicales libres. Para conocer un poco el flujo de trabajo en un servicio de radioterapia, durante la primera consulta con el médico especialista en radioterapia se realiza la valoración clínica y la eventual solicitud de estudios complementarios. Se decide si el paciente tiene o no indicación de radioterapia, si tiene indicación de radioterapia pasa al siguiente paso que es la planificación del tratamiento a través de una imagen que puede ser la tomografía o puede ser el PET-TC. En paralelo se elabora la prescripción donde se determina qué dosis va a recibir el tumor y las restricciones para los órganos de riesgo. Una vez que adquirimos la imagen con el sistema de inmovilización apropiado según la patología, se puede realizar fusión con alguna otra imagen, con resonancia o con PET-CT. Se dibujan los órganos de riesgo y los volúmenes a tratar. Luego se pasa a la planificación del tratamiento propiamente dicho, que es realizado a través de los físicos médicos. El área médica evalúa la distribución de la dosis y aprueba finalmente el tratamiento. Depende la técnica empleada, se realiza el control de calidad y se pasa por fin a la ejecución del tratamiento en el acelerador lineal. Durante el tratamiento se hace un seguimiento para controlar la toxicidad y se verifican con imágenes de CONVIN el posicionamiento. Una vez que finaliza el tratamiento, se hace un seguimiento clínico posterior. Ahora vamos a hablar de las contribuciones del PET-TC con FDG a la radioterapia en forma general. En los objetivos generales del PET a la radioterapia, tenemos que saber que los objetivos principales del tratamiento radiante son que el tumor o blanco esté totalmente incluido en la zona donde llegan altas dosis de radiación. Y que hay que minimizar las dosis en los órganos o tejidos sanos adyacentes a este tumor. Es decir, lograr la menor dosis posible y el menor volumen irradiado de tejido sano. Esta conformación de la dosis y esta precisión que necesitamos, la vamos a optimizar con las imágenes funcionales como el PET-CT, que permiten limitar en forma más exacta el volumen tumoral a tratar. Existe una fuerte correlación entre la sobrevida global y el control loco regional de la enfermedad. El PET-TC con 18 FDG, que es el radiofármaco más habitualmente utilizado, tiene un rol importante en la planificación del tratamiento radiante en diversas patologías oncológicas. Se destaca en cáncer de pulmón o pequeños héroes, los tumores de cabeza y cuello de tipo escamoso, tumores ginecológicos como el cáncer de cuello uterino y en el cáncer de esófago. Habitualmente en un tratamiento de radioterapia vamos a marcar distintos volúmenes. Vamos a comenzar por el volumen rosa, que es el GTB, que es el volumen tumoral macroscópico, lo que se ve morfológicamente en la tomografía. A ese volumen se le va a dar márgenes contemplando la posible diseminación microscópica y vamos a tener nuestro volumen clínico, el CTB. El CTB va a tener márgenes para contemplar los movimientos internos de los órganos y vamos a conformar el ITB. Y el ITB va a tener otro margen para formar el volumen blanco de planificación al cual vamos a prescribir la dosis. Este volumen va a contemplar aquellos mínimos errores de posicionamiento diario. Con la adición del CT a la planificación del tratamiento radiante vamos a encontrarnos con un nuevo subvolumen dentro de nuestro GTB o volumen tumoral macroscópico, que es el BTB, el volumen blanco biológico. Este volumen blanco biológico nos va a aportar información adicional sobre el microambiente tumoral. Y de acá se desprende el concepto de dose painting, es decir, entregar dosis inhomogéneas al volumen tumoral. Ejemplo, vemos en estas fotos axiales de un tumor de Kaun, en un corte axial de la tomografía, en una imagen de PET-CC, donde podemos localizar un área con distinto comportamiento biológico. En cuanto a los aportes del PET-TC al delineado del volumen blanco, el PET-TC permite que definamos de forma más precisa el verdadero GTB o volumen tumoral macroscópico. Reduce la variabilidad que existe entre los radioterapeutas en la delineación del volumen blanco en un mismo paciente. La naturaleza semi-cuantitativa del PET-TC a través del SUDMAX invita a utilizar modelos matemáticos para definir los bordes de los tumores en las planificaciones de los tratamientos. Y de acá se desprende el concepto de segmentación. Para delinear correctamente el FET-TB se pueden utilizar, cuando usamos PET-CT, métodos visuales o métodos automatizados. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, una exploración con flúor de soxiglucosa. Es un mapa de captación de glucosa y no un mapa de células cancónicas. Entonces, ¿qué hay de importante en cuanto a las contribuciones del PET-CT a la planificación del tratamiento radiante? El PET-CT nos sirve para determinar si la radioterapia es el tratamiento más indicado. Nos va a dar una estadificación de la enfermedad más precisa. ¿La enfermedad está localizada o no? Nos va a servir para definir la intencionalidad del tratamiento radiante. ¿Es un tratamiento curativo o va a ser un tratamiento paliativo? Nos permite determinar el volumen que vamos a irradiar en forma más detallada, más precisa. Y en consecuencia, esto va a impactar en la forma de dispensar la dosis sobre el tumor. El PET-CT brinda a la radioterapia un control local más efectivo. Hace que entreguemos menos dosis innecesarias en los tejidos sanos adyacentes al tumor. Nos sirve para disminuir la chance de tragar dosis con intención terapéutica en zonas donde no hay tumor. Difícil de visualizar por imágenes sustructurales como la tomografía. Por ejemplo, en los ganglios reactivos adyacentes al tumor. Cuando hay patología benign-adyacente al tumor. O como pasa cuando vemos atelectasias pegadas al tumor. En los últimos años, el PET-CT es un recurso cada vez más disponible. Por lo cual se ha integrado a la rutina en las planificaciones de radioterapia. La utilización del PET en las planificaciones debe ser racional, no indiscriminada. Cuando aporta información significativa y con mayor impacto que las imágenes morfológicas. La definición del GTB o volumen tumoral macroscópico es el paso más importante cuando hacemos una planificación de un tratamiento. Los pasos subsiguientes dependen de si el volumen inicial delineado como GTB es incorrecto, todo el tratamiento puede ser inútil. Las imágenes funcionales abren un nuevo abanico de aplicaciones clínicas como es el Dose Painting. Es decir, adaptar la dosis según el comportamiento biológico interno. Vamos a hablar ahora específicamente sobre la planificación con PET-TC en cáncer de pulmón. Se utiliza PET-TC con FDG en el contorneo de los volúmenes de tratamiento por la mayor sensibilidad y especificidad en comparación con la tomografía sola. Es decir, aumenta la precisión. Hay que tener en cuenta que cuando los pacientes realizan quimioterapia neobchuvante, disminuye la captación de FDG por el tumor. Por lo cual la planificación de la radioterapia se debe basar siempre en el PET inicial, en el PET basal, a menos que veamos progresión. La reducción del SVmax post quimioterapia puede tener valor pronóstico. Las planificaciones de radioterapia con PET-TC es muy importante que se realicen en la posición de tratamiento con camilla plana y con todo el sistema de inmovilización que vamos a utilizar durante todas las aplicaciones del tratamiento radiante. ¿Qué nos dicen las guías del NC-100 de este año? El PET-TC incrementa significativamente la precisión en pacientes con atelectasias y cuando el contraste endovenoso está contraindicado. Hay un ensayo randomizado que compara PET-CT versus tomografía sola en la planificación y esto demostró que el PET-CT utilizado para planificar el tratamiento de radioterapia aumenta la sobrevía global. Y disminuye las recurrencias. El PET-CT debe ser realizado dentro de las 4 semanas previas al tratamiento. No se debe dejar pasar más tiempo porque puede haber variaciones anatómicas como el aumento o la disminución de peso. Aquí un caso clínico. Un varón de 65 años estaba equis de hipertenso que como síntomas iniciales presentó tos y hemóptisis. Realiza una tomografía que evidencia una masa. Se lo señala aquí con el cursor para mediastinal derecha. Le realizaron una biopsia a través de una fibrolongoscopía positiva para adenocarcinoma de pulmón y para completar la estadificación se le hizo un PET-CT y también para planificar el tratamiento de radioterapia. Con este corte axial de la tomografía si tenemos que delimitar los bordes del tumor en estas zonas es difícil de delimitarlo. No es tan simple. Pero cuando tenemos el PET-CT lo vemos mucho más circunscrito. Exportamos las imágenes de PET al sistema mónaco que utiliza el Ecta y contorneamos nuestro volumen metabólicamente activo. Este va a ser nuestro BTV, nuestro volumen biológico tumoral. Otro caso clínico, una paciente femenina de 62 años, tabaquita, que presentó como síntoma inicial dolor en el mitórax izquierdo. En la tomografía de tórax se evidencia una masa de bordes espiculados en el lóbulo inferior izquierdo con adenopatías asociadas que no se ven en este corte. Se decide realizar también un PET-CT para una mejor estadificación y planificación del tratamiento de radioterapia. Aquí si vemos, vemos todas estas zonas, suponemos que hay atelectasia, pero no podemos diferenciar hasta dónde llega la atelectasia y a dónde comienza el tumor. Cuando hacemos el PET, vemos en este corte axial de la fusión, mucho más delimitado el área donde está el tumor y el área donde está la atelectasia. Exportamos las imágenes a Mónaco y delineamos nuestro BTV. Si no hubiésemos contado con el PET, hubiésemos delineado un volumen mucho mayor, porque no podíamos diferenciar la atelectasia del tumor. Hay un trabajo publicado en la revista Verde. El objetivo fue investigar el posible impacto clínico del PET-TC en la planificación de la radioterapia en cuanto a la definición del volumen blanco y a la selección de pacientes candidatos a radioterapia con intención curativa. ¿Qué obtuvo como resultados? PET-TC en la planificación del tratamiento mejora la definición del tumor, es decir, de nuestro blanco, y selecciona pacientes para tratamiento curativo o paliativo. Los estudios publicados hasta el momento indican que aproximadamente 2 de cada 5 pacientes tuvieron un cambio significativo en la definición del blanco y 1 de cada 5 recibió tratamiento paliativo porque se encontró enfermedad metodológica. En la literatura, el rango de cambios significativos o relevantes en el delineado del volumen blanco después de integrar el PET-CT a la planificación del tratamiento es de un 20 a 70%. La utilización de rutina en la planificación de la radioterapia lleva la inclusión de ganglios afectados no detectados por tomografía en un 15 a un 20% de los pacientes. Ganglios que quizás están en tamaño normal, pero son metabólicamente activos. La exclusión de ganglios PET negativos de aquellos ganglios que están en el límite de tamaño normal y de las atelectasias adyacentes al tumor. La disminución disminuye el PET-CT significativamente, especialmente en aquellos pacientes que tienen la enfermedad N2-N3. Disminuye la dosis que recibió el esófago y el tejido pulmonar sano y esto es muy importante porque disminuimos posibles toxicidades. Todo esto hace posible escalar la dosis donde vemos el volumen tumoral metabólicamente activo y lograr un mayor control local, especialmente en los pacientes con cáncer de pulmón no pequeñas células estadio 3. Más imágenes de la bibliografía, donde se puede ver las curvas de isodosis sobre el tumor y la atelectasia adyacente. Otro trabajo, un estudio prospectivo fase 2, que midió el impacto del PET-CT versus la ATC en la planificación del tratamiento de radiante. ¿Cuál fue el objetivo? Determinar la tasa de recaída ganglionar electiva derivada de los volúmenes contorniados por PET. Tuvo un N de 52 pacientes y como conclusiones se obtuvo que los volúmenes de PET-CT fueron más pequeños que los de tomografía sola. El PET cambió el GTB ganglionar en un 51% de los pacientes y la tasa de recaída ganglionar fue menor con PET-CT. Más imágenes, vemos en azul el GTB ganglionar marcado con tomografía y en naranja el GTB marcado por la información que nos aporta el PET-CT. Ahí vemos las diferencias. Ahora vamos a hablar del PET-CT en la planificación. ¿Qué brinda el PET? Brinda valiosa información complementaria para la planificación y su rol fue evaluado en numerosas publicaciones. El SVMAX elevado se correlaciona con un mayor riesgo de recaída local y una sobrevida menor. El SVMAX alto puede estar relacionado con diferentes situaciones. Mayor densidad celular, ser metabólicamente más activos, tener alta tasa de proliferación, ser más hipóxicos o tener elevada capacidad de reparación. Las recurrencias parecen estar relacionadas con una dosis insuficiente sobre el tumor. El Dose Painting puede ser una buena estrategia para escalar la dosis, esto de pintar la dosis en las áreas que son metabólicamente más activas o que tienen más avidez por la FDG. El PET puede identificar áreas de diseminación tumoral no identificadas por las imágenes estructurales como la tomografía, aportando mucha más precisión en nuestro volumen tumoral macroscópico. En este estudio se vio que el PET mejoró el umbral de detección de metastasis ganglionares. El objetivo del estudio fue evaluar retrospectivamente el impacto en el delineado ganglionar con PET-TC versus la planificación tradicional con tomografía. Tuve un N de 633 pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello que hicieron tratamiento de quimio-radioterapia, tratamiento habitual en estos casos con técnicas de IMRT o BIMAT entre 2008 y 2017. Los resultados, la planificación completo para el delineado ganglionar mejoró el control local global y la sobrevida en comparación con el delineado ganglionares. Acá pueden ver las curvas de sobrevida global, de control a distancia y de control regional y la curva verde que es la planificación con PET siempre es superior a la planificación con tomografía sola. La planificación con PET cambió el estadio ganglionar entre un 10 y un 35%. La delineación precisa del GTB como venimos diciendo es un requisito previo indispensable para lograr un tratamiento exitoso. La determinación de la extensión cefálica y caudal del tumor por tomografía habitualmente es incierta, lo que lleva a tener que utilizar márgenes enormes. Generalmente los límites cefálicos y caudales son muy difíciles de determinar por tomografía. En un estudio se encontró que había una correlación entre la extensión tumoral longitudinal por TC versus la longitud que se encontró en la pieza quirúrgica de tan solo un 32%. Muy, muy poco la correlación de lo que medimos en pieza quirúrgica con lo que se midió en la tomografía. El PET es mejor para evaluar la extensión longitudinal del tumor, es decir, nos va a dar más exactitud. El PET puede ser el único método en estimar la extensión caudal del tumor. En aquellos casos, cuando el endoscopio no puede atravesar el esófago estenosado por el tumor. En varios estudios se demostró que el PET modifica el delineado del GTB significativamente, entre un 20 y un 90%, impactando en la planificación del tratamiento. Aquí, imágenes. En azul, en la reconstrucción tridimensional, acá podemos ver un corte axial, un corte coatenal y un corte sagital, donde está fusionada la tomografía con el PET. Y vemos en azul el volumen que delineamos como patológico, es decir, donde visualizamos nuestro tumor esofágico. Y vemos en rojo, como ese volumen se reduce mucho más a tener el aporte del PET. Vemos que la extensión del tumor era mucho menor. Este es un caso clínico de un paciente de 84 años con un carcinoma epidermoide de esófago torácico sin chance quirúrgica por comorbilidades. Realizó tratamiento definitivo con quimioradioterapia, hizo un tratamiento BIMAT con 50 GRACE. La verdad que el volumen a delinear fue mucho más pequeño, si se realiza una zona más pequeña, que si se hubiese planificado el tratamiento solamente con... En lo que es tumor... Las guías del NCCN de este año dicen que en pacientes con cáncer de sárvix localmente avanzado, candidatos para realizar tratamiento definitivo de quimioradioterapia, el PET ayuda a definir el compromiso ganglionar loco-regional, es decir, a nivel pelviano y del retroperitoneo. Para detectar lecciones extracervicales, el PET-CT tiene una sensibilidad de entre un 94 y un 100%, una especificidad de entre un 60 y un 77%, un valor predictivo negativo de un 74% y un valor predictivo positivo de un 90%. La planificación con PET-CT modifica en un 20% los campos de radioterapia, con la consecuente menor toxicidad y mayor éxito terapéutico. El PET-CT permite dibujar en forma más precisa el volumen tumoral a tratar con radioterapia en varias patologías oncológicas, pero específicamente en cáncer de cabeza y cuello, en cáncer de pulmón, en cáncer de sárvix y en cáncer de esófago. Aporta a la radioterapia un nuevo volumen, el volumen biológico tumoral o BTV y la posibilidad de entregar dosis inhomogéneas según la heterogeneidad biológica, es decir, podemos integrar el Dose Painting con la chance de escalar la dosis, de subir la dosis, sabemos que mayor dosis, mayor eficacia en áreas FG ávido. Las planificaciones de radioterapia con PET siempre deben realizarse en la posición de tratamiento, con camilla plana y el sistema de inmovilización a utilizar. Las planificaciones con PET impactan en el control local y en la sobrevida global de aquellos pacientes que tienen cáncer de pulmón, no pequeñas células y tumores de cabeza y cuello de tipo escamoso. En cáncer de sárvix, la planificación con PET modifica en un 20% de los campos de radioterapia por su mayor sensibilidad para detectar metastasis ganglionares. En aquellos tumores de esófago, la planificación con PET permite evaluar mejor la extensión longitudinal del tumor. Muchísimas gracias, les dejo mi mail por cualquier consulta. Gracias. 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 Gracias.